Tomando licor Por un gran dolor Eso es todo, con los sonidos de corazón Vámonos con una cumbia De estas que están bailando ahora la juventud Vamos a venir al tema Se llama la nueva cumbia La nueva cumbia de los ferrocarriles Esto se llama, se titula la cumbia Del Tren Maya Conejo TV Ya nos damos gracias Suéltale ingeniero Vamos a ir Como dice Ya nos damos gracias Se llama la nueva cumbia del Tren Maya La última y nos vamos Gracias Vienen las cornetas ¿Qué es el sabor? ¿Qué es el sabor? Esta noche es más chulo Que viene la presencia Marcos y pacientes El sonido de casa Sí señor El sonido es No se ve Después de esa rolita Viene el sonido Yo se ve ¡Ajá! ¡Qué bonito tema! Se te está pagando bien Ponte las pilas Jajajaja ¡Qué bonito tema! Sonido Guaramix Patinental Estéreo ¡Konejo TV! El guamazo Guaramix El Patinental Estéreo Hoy es viernes Y el pinche cuerpo Lo sabe ¡Qué sabroso! Ya viene la presencia del sonido de Rosenberg El sonido de casa De casa Aguayor Salud para el conejo que quiere machín Qué bonita rola La nueva comida de los ferrocarriles Se baila y se goza señores Agámbrala que se va a caer, qué bonito baila la niña Vamos a dejarnos de mamadas Ya dice mi compadre Willy Vamos a dejarnos de mamadas Impresionante A ver chingate un cachito Willy Chingate un cachito Willy Vete pa'ca Willy Chingate un cachito Ven carnalito Willy Esa noche el papi chulo Al que muchos besitos me dio su mamá Desde el disco de la bella Flores Y los malqueridos Y los malqueridos Puro carrusel Y los caballitos dorados del disco Recuerden la próxima semana sonido la sombra Ritmo antillano en Casanova Aquí mismo el viernes Aquí nos vemos Conejo TV Sabroso Siempre invitado, jamás igualado, caballitos dorados El famoso triste Chucky Star El champi chapulín, Juanito Pix El Inge Guti, el tocino Y el Conejo TV El estampético del papi chulo Sabroso Sonido carrusel Vamos a ganar con sabor, dices Ya venimos, ya llegamos, fuerza Y nos representamos Dani, Jario, Gildos y la güera Mandy, Fanny y el pequeño Carlitos El topo, la nena y la cholita Por un carrusel de corazón Yo soy carruselero de corazón Muchas gracias, don Ramiro Muchas gracias Por estar con nosotros El número uno del disco Puebla Sonido carrusel Carrusel Yo soy Yo soy Yo soy El, 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 el Papi, papi chulo Yo soy El, 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 el Papi, papi chulo Ya nos vamos, gracias Buenos días, nos vemos la próxima Tiene el sonido Yo se ve El sonido de casa De casa guayo Pájito Ya nos vamos, gracias Bueno, ya ha sido todo Gracias, buenos días Sigan consumiendo, señores Conejo TV Con la banda de los marquerinos Y los huesos 18 La gente de la Niver A los caballitos dorados Vamos a dejarnos de mamada Caballitos nopados Como dice mi carnalito Don Quigli Vamos a dejarnos de mamada Impresionante Esta noche pa' el Camalota Toda la gente de la Niver Qué bonito aliento tienes Ay, güey Se va la rola Muchas gracias Buenos días, bien el sonido Yo siempre Y los más queridos Contaron a sus novias Algunos trajeron a sus esposas Ya nos vamos, gracias Sabón Conejo TV Tonido Carrusel Carrusel Todo listo, jóvenes Muchas gracias Queda con ustedes La presencia